Es pa' la calle que vamos hoy, tranquila que te tengo un flow durísimo Tú eres mi mami, yo soy tu playboy, corona en la vuelta yo estoy bacanísimo Y es pa' la calle que vamos hoy, tranquila que te tengo un flow durísimo Tú eres mi mami, yo soy tu playboy, corona en la vuelta yo estoy bacanísimo 24-7, yo paro pensando en ti, yo no quiero manar contigo, yo soy feliz Le doy gracias a Dios porque yo te conocí, solo vida y salud, los demás lo busco aquí Es que contigo yo siempre voy a toa, lo de nosotros es verdadero y dulce como la cocoa Olvídate del pasado y disfruta más la hora, que la vida quiere prestar y cogimos una buena Yo, conforme con Dios por ponerte en mi camino, lo nuestro mientras más viejo es delicioso como el vino Yo quiero que tú me entiendas y comprendas lo que digo, que pase lo que pase yo siempre estaré contigo Es pa' la calle que vamos hoy, tranquila que te tengo un flow durísimo Tú eres mi mami, yo soy tu playboy, corona en la vuelta yo estoy bacanísimo Y es pa' la calle que vamos hoy, tranquila que te tengo un flow durísimo Tú eres mi mami, yo soy tu playboy, corona en la vuelta yo estoy bacanísimo Mi princesita, mi pedacito de chocolate, quisiera viajar el mundo contigo, trancar un yate Y frenar pa' Nueva York y pila vaina yo con prate, y tirar un par de fotos pa' que se mate los guaremates Yo soy tu negro, el que siempre ató contigo, en la buena y en la mala yo siempre seré tu abrigo No te lleves de los haters, ni lo que digan los vecinos, que yo soy un delincuente, que por qué tú estás conmigo Se volvió la hoja, ahora estoy así calao, con pila de efectivo y la negra al lado Donde quiera que frenamos, damos par en todos lados Es pa' la calle que vamos hoy, tranquila que te tengo un flow durísimo Tú eres mi mami, yo soy tu playboy, corona en la vuelta yo estoy bacanísimo Y es pa' la calle que vamos hoy, tranquila que te tengo un flow durísimo Tú eres mi mami, yo soy tu playboy, corona en la vuelta yo estoy bacanísimo Tu eres mi cocó, a mí todo, tú estás clara Mr. Paul RD, esa es la vuelta DJ Junior produciendo Oni en el beat NC Friendly en la voz Dímelo Willy Grafil, Merengo Music Jotadela Guasa Carlos Humilde, de los frayos urbanos Dímelo Maggi León, te quiero pronto en el patio No hay que hablar con nadie Es pa' la calle que vamos, tú estás clara